Pero esta vez fue a parar a Aveirón, se dirigió a un taller de un tintero y el comisario del lugar se lo llevó a un orfanato de Saint-Afric, donde se afirmaba que el niño padecía de mudez. El caso fue tan sonado que los periódicos le dieron el nombre del niño salvaje de Aveirón. Ay, la gente, él era un adolescente y no era de Apeirón, era de Tarn. En tal caso debió llamarse el adolescente abandonado de Tarn. Perfecto, Tarn. Continuando con la historia, existía tanta curiosidad sobre el adolescente que la gente comenzó a preguntarse que quizás Víctor contribuía a responder la pregunta central de la ilustración. ¿Cuál era la naturaleza del hombre? Luego de que el adolescente Víctor pasara por varios lugares entre distintas personas y multitudes de gente, se instaló en París, en mi instituto de sordos mudos, bajo mi cuidado y el de Madame Guerin, junto con la respetada voz de Pinel. El aspecto vivaz del niño de Aveirón es una prueba muy equívoca de un desartimiento susceptible de ser cultivado. No es un individuo privado de sus facultades intelectuales, sino de un idiota esencial. Estimado Pinel, no es posible determinar el grado de inteligencia y la naturaleza de ideas de un adolescente que, privado de su infancia y de toda educación, ha vivido completamente separado de individuos de su especie. Así, Itar cuidó y educó a Víctor varios años de su vida. Ay, mi querido y odiado Víctor. Cuando llegó, no pronunciaba ninguna palabra. Parecía sordo, con una actitud distante. Solo vestía una prenda parda y una marcada cicatriz en su laringe, producida por un arma blanca. Esto me motivó a dedicar mi vida entera a ayudar a las personas sordomudas, como yo les denominaba antiguamente. Ahora saben ustedes que ya no se les denomina de esta forma y a los ciegos. Con Víctor, Itar trabajó en cinco cosas. Adquirir habilidades sensoriales o mentales. Yo le tapaba los ojitos a Víctor y nombraba lo que tocaba por su forma y le decía el nombre de las cosas. También estimulaba los sentidos y separaba las perspectivas estimulantes. Lo hacía tocar objetos con diferentes texturas y temperaturas. Itar quería conocer los conocimientos previos para medir cuánto sabía o sabe sobre un tema, al igual que utilizar grabaciones en su cuaderno.